En este vídeo voy a enseñaros cómo podemos hacer si vuestro Citroën C2 o similar a la hora de poner los contactos sin arrancar se queda parpadeando unos segundos la luz roja de la izquierda de la temperatura del motor acompañado de un pitido. Una solución que la que voy a probar aquí es aquí, esto que es el refrigerante del motor. Tenéis que mirar que lo tengáis entre el máximo y el mínimo. En este caso si está entre el máximo y el mínimo. Y lo que suele darnos ese error que vemos es esta pieza de aquí que es el sensor que va en la parte de abajo. Y bueno, la cosa puede ser porque los palitos que salen del sensor, que luego voy a intentar enseñarlo, no estén en condiciones, es decir, estén muy sucios o dañados. Entonces, lo que vamos a hacer en este vídeo, con el motor apagado y todo frío, frío, nada de caliente, tenemos el tubo de salida, el líquido refrigerante y el tubo de vuelta. Vamos a, con todo frío, desenroscamos, lo ponemos en un sitio que no se nos vaya a ir. Y este tubo, que es el de retorno, vamos a quitarle con cuidado y en una botella ponerlo. Arrancaremos el motor hasta que el líquido que tenemos dentro salga y vuelva, pero a la botella, no aquí, sino a una botella nuestra externa. Y una vez que esto esté ya, lo que viene a ser en el mínimo, vamos a girar esta pieza y sacar los detectores que tiene a ver si están sucios. Bien, aquí acabo ya de terminar, de sacar el líquido por aquí, que es el tubo de retorno, a una botellita, donde lo tengo preparado para volver a colocarlo. He quitado una grapita. Esta grapita está aquí, sujetando el conector este. Y este conector sale hacia atrás. Lo ponemos a un lado. Y ahora tenemos que girar esto 90 grados. 90 grados. A la izquierda, no, a la derecha. Con cuidado. Y ahora, que está así, 90 grados, tendría que salir hacia atrás. Voy a pausar. Este es el sensor que arroja el fallo. Y como podréis ver, a ver si le da el sol, tiene un poquito de mierda. Vamos a limpiarlo lo mejor posible. Bueno, ya he limpiado la piececita, he usado alcohol y un trapo, y he tenido que arañar con un destornillador, porque había una capa de mierda. Y de paso, he limpiado toda la zona de aquí. No se verá muy bien. Pero abajo había unos pozos feos. Feos, feos. Ahora toca montar. También he aprovechado para limpiar los contactos un poco. Esta es la posición original en la que tiene que quedar. Y para sacarlo, lo que había que hacer es esto. Girarlo, una vez desconectado, girarlo hacia abajo. 45 grados. 90. Es lo que decía en donde yo lo oí, pero así. Y vamos poco a poco sacándolo. Hasta que lo tienes sacado. Y para ponerlo, igual, lo pones así. Empujas hacia adentro y lo giras al contrario. Así queda bien. Ponéis el conector, ponéis el alambre este que ayuda a fijarlo. y ya lo estaría. Conector, sensor, y queda rellenar. Y hasta aquí este vídeo. A ver si con esto solucionamos el problema este. Si no, pues habrá que buscar una piececita como esa. O incluso un posible. O incluso un posible.